La Taza Estoy acompañado por Jaime Santos-La Taza de España, el hombre del momento. Justo ganó el campeonato local y el campeonato Mundial, Teymur Rajabov. Creo que estás muy contento. Dime tus sensaciones después de ganar Teymur. Sí, estoy muy contento. Durante los juegos clásicos no he jugado demasiado bien, pero bueno. Estaba muy solidado y hicimos dos detalles. En el primer juego, el campeonato Mundial. Creo que debería ser un detalle, pero de repente ganó menos de un minuto. Y el campeonato Mundial. Pero creo que es muy malo en el final. El campeonato dijo que le hiciste un checkmate. Sí, no lo hice, pero parece muy malo. Y también en 30 segundos, muy difícil. En el segundo juego, el campeonato Mundial. Y él jugó algún tipo de Dacia para probar un balance. Pero las cosas fueron bien para ti. Bueno, era el campeonato Mundial, pero luego jugó en el 94 y en el F5. Honestamente, esperaba un campeonato Mundial o algo así. Pero bueno, también fue muy interesante lo que jugó. En algún momento no estoy seguro, pero creo que siempre estoy en control. Creo que más o menos. Jaime, recientemente has ganado el torneo de León, donde estás de León. Sí. Con tantos jugadores como Gelfand y otros grandes jugadores. Y has llegado al 2700. Esto debe ser una gran caja en tu cap para ganar Rajapov. ¿Qué piensas de Grandelius o Basin? ¿Qué piensas de Grandelius o Basin? ¿Qué piensas de este encuentro en el cuarto round? Bueno, creo que no hay favoritos. ¿Quién puede ganar? No sé quién va a ganar. Si es Grandelius o Amin. No sé quién va a ganar. Así que no sé quién va a ganar. ¿Hay algo más que quieras decir a los fans españoles? Ahora es el momento para decir hola a tus apoyadores. Puedes decirlo en español, si quieras. No, no. Bueno, pues... Me gustaría dar las gracias a todos los que me apoyan, que me siguen cuando juego. Y me alegra que les guste cómo juego últimamente, que estoy jugando bien últimamente. Jaime Santos, uno de los mejores jugadores españoles. Puesto a jugar en el cuarto round contra Amin o Grandelius. Jaime, buena suerte. Gracias. ¡Gracias!